¿Qué tal? Buenos días, amigos televidentes. Gracias por continuar con nosotros acá en la revista Buenos Días, Nicaragua. Les saluda Marcos Medina. Y hoy, como todos los miércoles, tenemos nuestro segmento de Derechos Humanos y temas de democracia. Hoy vamos a abordar un tema donde básicamente se involucra la participación de la ciudadanía en el proceso electoral que está previsto realizarse en el mes de noviembre. Pero antes del proceso electoral viene una serie de mecanismos que deben aplicarse. Por ejemplo, el caso de la sedulación, el caso de la verificación, que son como ensayos de lo que pudiera ser la participación que pudieran tener los comicios de noviembre de este 2021 para abordar estas temáticas. Y los tiempos también que ha determinado el Consejo Supremo Electoral para el calendario electoral los vamos a abordar esta mañana. He invitado a mi estimado Alberto Dávila. Él es miembro de la Comisión de Formación Política de la Alianza Ciudadana y además ha sido funcionario del Consejo Supremo Electoral. Vamos a analizar estos datos que se presentan sobre sedulación, por ejemplo, en el más reciente informe que ha brindado el Consejo Supremo Electoral. Le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Alberto, por estar con nosotros acá en Canal 12. Muchas gracias, muchas gracias. Alberto, consultarte. El calendario electoral avanza en medio de toda la situación compleja de la política nicaragüense. ¿Cuál es la próxima fecha importante a considerar para quienes deseen participar en este proceso 2021? Bueno, el calendario electoral es el marco de referencia. Aquí hay actividades tanto para la ciudadanía en general como para las organizaciones políticas. En este momento la actividad que viene, que es donde se involucra toda la población, va a ser la verificación ciudadana. Además hay actividades permanentes, como el tema de la sedulación, que esto compete directamente a la ciudadanía. En el tema de los partidos políticos, la organización de partidos políticos, hemos comenzado ya presentando las ternas para integrar los consejos electorales departamentales. El día de mañana, 3, según calendario, ya van a notificar cómo quedaron integrados estos consejos electorales departamentales, que es después del Consejo Supremo Electoral el eslabón que sigue, que es la administración de la elección a nivel departamental. Después, el 17 de junio, estaremos presentando las ternas para integrar los consejos electorales municipales, que es el eslabón previo a la Junta Receptora de Votos, según el organigrama del Consejo Supremo Electoral. Ahí también vamos a presentar las ternas para 153 municipios. Para integrar los sedes fueron para 15 departamentos y las dos regiones autónomas. Ahora, Alberto, el Consejo Supremo Electoral ha dado algunos datos bastante fuertes en relación a la cedulación, por ejemplo. Según el boletín semanal que están divulgando, hay un 95% de ciudadanos que están ya con cédula de identidad en mano, listos para participar de un eventual proceso electoral. ¿Cómo se pueden corroborar estos datos y qué mecanismo es necesario previo al hecho de ejercer su derecho al voto? Bueno, mira, es interesante los datos que aparecen en este informe. Es la primera vez, después del 2008, que tenemos datos oficiales por parte del Consejo. Lástima que no podemos verificar si esta información es real y lástima también que no tenemos un punto de comparación. No sabemos a qué se refieren estos datos en torno a un universo. Entonces, no sabemos el avance que hay en cuanto a los cedulados por primera vez, en cuanto a la reposición o renovación por vencimiento de la cédula y cómo está el tema de la reposición por pérdida. Entonces, aunque los datos son muy interesantes, porque estamos hablando de que en una semana se están atendiendo 17 mil personas, cabe destacar que de estas 17 mil, estamos hablando de una semana, 4 mil son nuevos cedulados, 7 mil 400 son renovaciones y 5 mil son reposiciones. Es decir, hay un alto porcentaje de personas que están renovando su cédula por vencimiento, que es el tema que más nos preocupa en este momento. Porque el cedulado por vez primera, esto es una campaña que hemos tenido permanente nosotros. Y aquí hay que recalcar que esto también va para los padres de familia. Porque el que se va a cedular por vez primera es el chalo que tiene 15 o 16 años. Porque la ley establece que desde los 15 años vos podés solicitar tu cédula y te la entregan cuando cumplís los 16 años. Pero aquí el problema es, primero, que no es cierto que las oficinas de cedulación estaban abiertas y estaban abiertas desde el 2015. No es cierto. Aquí únicamente cuando viene el proceso electoral es que tenemos las oficinas en los municipios, en los departamentos sí es permanente. Pero hay que pensar cómo hace una persona del Tortuguero para poder ir hasta Bluefield para poder cedularse. Hay que pensar cómo hace una persona que esté en Guaslala para poder ir a la cabecera departamental a cedularse. Y estas oficinas de cedulación apenas hace dos o tres meses que fueron abiertas. Además, este tema no es un tema únicamente electoral. El tema de la cedulación es un tema de derecho humano. Es el derecho que tienen todos los nicaragüenses a una identidad. Y si le negamos ese derecho al ciudadano, sobre todo a los jóvenes, le estamos negando la posibilidad de progresar en la vida. Y es un ciudadano que está fuera del sistema. Entonces, aquí hay un elemento importante que ha sido que el tema de cedulación, el Consejo Supremo Electoral, lo ha tocado con un sesgo político. Y hace una semana, un familiar, tiene 15 años, va a cumplir 16 años en julio, fue a cedularse. ¿Cómo es posible que en una oficina de cedulación le pregunten a este ciudadano, primero, para qué quiere cedularse? Es un derecho. Y segundo, la pregunta más preocupante, ¿por quién iba a votar? Esto es una irregularidad total. Es decir, siguen manteniendo ese sesgo político. Yo te aseguro que los jóvenes demócratas o los jóvenes que vienen de familias demócratas, es donde está la gran mayoría que no han podido irse a cedular. Porque ellos han tenido una campaña, el partido de gobierno, una campaña permanente y andan de barrio en barrio cedulando a su gente. Eso es lo que debemos de evitar. El Consejo Supremo Electoral es una institución que se debe al servicio de todos los nicaragüenses y no solo a una parte de la población. Entonces, estos datos, lástima que no podemos saber qué tanto de los jóvenes que no se han cedulado son estos 71 mil nuevos casos. ¿A qué porcentaje representan? Nosotros lo que podemos hacer nada más es comparar el dato del padrón del 2017, que está alrededor, padrón, estamos hablando de padrón, ¿verdad? De 3.700.000 personas, el crecimiento poblacional en Nicaragua es del 3.3%. Nos da alrededor de unas 400.000 personas que no se han cedulado, o que, perdón, que tienen la edad ya para cedularse desde las elecciones de 2017. Y que pudieran entrar al nuevo padrón. Tienen que entrar. Entonces, ¿qué representa eso? ¿Cuánto se ha cedulado en estos últimos tres años? Nos gustaría tener esos datos. Por otro lado, se mantiene, después de la reforma, el tema de las dos situaciones. A vos decís padrón pasivo y padrón activo. Ahora el padrón pasivo ya se pasó a llamar lista de ciudadanos cedulados. Al final es lo mismo. Al final hay unos ciudadanos excluidos del padrón y que precisamente el tema de la verificación podría ayudar a que todos estos ciudadanos que no han votado en las últimas dos elecciones, como lo establece la ley, y que ese es la causa, el motivo por lo que lo excluyen del padrón, algo que es completamente inconstitucional. Porque el voto en Nicaragua no es obligatorio. Aquí el voto en Nicaragua no es una obligación como en otros países. Entonces, no puede ser que por no ir a votar te excluyan de un derecho que tenés de estar en el padrón. Y recordemos que es precisamente la llave para estar en el padrón la cédula. Son los ciudadanos que se cedulan los que pasan, ingresan a ser parte del padrón electoral, que es lo que te permite ejercer tu derecho a elegir a las autoridades competentes. Ahora, por ser un año electoral, ¿hay algún tipo de fecha límite que tienen los ciudadanos para ir a solicitar su cédula, para ir a renovar su cédula, o para ir a reponer su cédula de identidad? ¿Qué establece la ley en este sentido? La reforma dejó la cédulación como un tema permanente, al igual que la verificación. La cédulación y la verificación quedaron permanentes. Sin embargo, como la cédulación es el componente que hace y que permite la creación del padrón, y el padrón tiene una fecha límite para poder cerrar el padrón, entonces, aunque el ciudadano pueda cédularse después del 8 de agosto, que va a ser este año, estas personas que se cédulen después del 8 de agosto ya no entran en el padrón. Igual, para reponer la cédula y para renovarla, tenemos hasta el 8 de septiembre, porque después de esa fecha ya se cierra el padrón y se cierra, incluso está dentro del calendario electoral, última fecha para reponer cédula va a ser el 8 de septiembre. Más allá del 8 de septiembre, si se te pierde la cédula o no has renovado tu cédula, vas a tener imposibilitado de ejercer tu derecho al voto este próximo 7 de noviembre. ¿Esto siempre ha sido así o es lo que...? Siempre, ¿verdad? Lo que ha cambiado es el tema de que después del 8 de agosto los jóvenes y la ciudadanía en general pueden seguir solicitando su cédula, sabiendo que es únicamente para que le entreguen su cédula para ejercer los otros derechos, pero no para estar dentro del padrón electoral. Y eso las organizaciones políticas tenemos que estar pendientes con los reportes que nos va dando el Consejo del Padrón Electoral de tener cuidado que no se esté inflando y que no se esté cometiendo, digamos, un delito electoral de ingresar fuera de tiempo a los ciudadanos en el padrón. ¿A ustedes como organización política el Consejo Supremo Electoral les pasa un padrón ya preliminar de cara a las elecciones o cómo hacen para constatar que no haya una... que no esté inflado? Hay tres momentos en que se entrega el padrón electoral a las organizaciones políticas que estamos participando en este proceso. Va a ser ahorita en julio el primer corte, la primera demarcación de centros de votación y juntas receptoras de votos donde se entrega el padrón. Después de la verificación hay una segunda entrega. Este año la verificación va a ser el 24 y 25 de julio y esto es importante porque en las otras elecciones no ha habido una verificación presencial, es decir, aperturar todos los centros de votación y las juntas receptoras de votos para ir a verificarse. Este año va a estar esta actividad y pues la población tiene que estar pendiente porque es la única manera en que ir a lo más cercano que tenés de tu domicilio, que es el centro de votación, a verificar que estás en el padrón y si estás en la lista de ciudadanos cedulados solicitar que te pongan en el padrón. Ese es prácticamente el objetivo de la verificación. Después de esta verificación se entregan los partidos políticos, organizaciones de los partidos políticos un corte, que es el padrón preliminar, ¿verdad? Y un mes antes se te entrega el padrón definitivo, que es el padrón de mesa. Sin embargo, con la reforma y lo que hemos pedido nosotros también es que se nos entregue el padrón fotográfico. Ahora incluso ya quitaron hasta la fotografía del padrón y esto pues tiene sus perpicazos, ¿verdad? Sus sospechas y todo. Sin embargo, sabemos que el tema del padrón era un tema clave en esto. Ahora es la ciudadanía la que vamos a tener que colaborar y ayudar para que verificándolos podamos tener ese pequeño control de quiénes están en esa junta receptora de votos. En los pueblos se conoce la gente, en los pueblos podemos hacer este tipo de ejercicio de ser los ciudadanos los que vigilemos este padrón electoral. Ahora, ¿qué otras fechas, Alberto, ya para ir cerrando, la ciudadanía debe tener en consideración? Hemos hablado de tres fechas importantes. Uno, la fecha de la verificación ciudadana que está prevista para el mes de julio. También hablamos de la fecha límite para que se solicite por primera vez la cédula de identidad. Y también la fecha límite para que se renueve la cédula de identidad como parte de los procedimientos del Consejo Supremo Electoral. En general, ¿a qué debemos estar atentos los ciudadanos en este proceso 2021? Esos son prácticamente los momentos más importantes para la población. Después, todo lo que implique el calendario, la inscripción de candidatos, etcétera, etcétera. ¿Eso le corresponde a las estructuras políticas? A las estructuras. Obviamente, la población en este momento va a estar muy pendiente de esa fecha y de cómo las organizaciones políticas nos comportemos de cara al electorado. Sin embargo, de cara a las acciones que tiene que hacer el ciudadano, lo importante es que los padres de familia sedulen a sus hijos. Los requisitos están en la página web del Consejo. Hay que aprovechar que están abiertas las oficinas en los municipios. No dejarse intimidar. Y algo muy importante que es que si no entregan la cédula o si hay algún problema, denunciemos. Denunciemos para que nosotros, las organizaciones políticas, tengamos esos elementos para poder hacer también los reclamos. Y el tema de la verificación, dos fechas importantísimas. O sea, es un fin de semana, 24 y 25 de julio. Ahí tenemos que movilizar a la población para que demostremos que este pueblo está decidido a tomar una decisión cívica y a manifestar nuestra voluntad en la urna. Ojalá, ojalá que el Consejo Supremo Electoral tome conciencia a las autoridades del Consejo para que dejen de tener un sesgo político en todas estas actividades que son propias y son de derechos humanos, como es el tema de la sedulación. Alberto, me llama poderosamente la atención que no hemos visto campañas cívicas, ciudadanas de promoción de la sedulación, de la importancia del documento para gestiones, ya lo mencionabas vos, no solo la votación, sino también para hacer una gestión en el banco, para hacer algún documento legal. ¿Es muy temprano para esta campaña o estamos atrasados en este sentido? Porque se habla de inhibiciones a partidos políticos, inhibiciones a precandidatos, pero el tema importante de la sedulación, poco se habla. Claro, es un tema importantísimo porque al no tener tu documento habilitante, estás también inhibiendo a los ciudadanos a que ejercen su derecho a elegir a las autoridades. Entonces, nosotros como organización política y otras organizaciones, hemos estado insistiendo en el tema, pero obviamente aquí falta una campaña institucional. El Consejo Supremo Electoral, además de una campaña mediática, debe de tener planes contingentes para que los chavalos se cedulen, para que la gente pueda renovar su cédula, para que se entreguen esas cédulas. Y algo importante que recordarle a los adultos mayores, que si ya tiene vencida su cédula, es gratuita ese trámite para ellos, para los jubilados que ya tienen 60 años, el trámite es gratuito. Y para aquellos que no son jubilados, pero tienen más de 65 años, el trámite también es gratuito. Entonces, eso hay que aprovecharlo. Y otra cosa que hay que decirlo, y porque es un clamor de la población, el costo de la renovación y de la reposición de cédula es altísimo. No puede ser que estemos pagando 300 Córdoba por renovar un documento que lo podemos hacer entre 50 y 60 Córdoba, que debería ser el costo real de este trámite. A la población, si vos le pedís 300 Córdoba, le estás quitando dos, tres días de comida. Eso no puede ser. Aquí hacemos un llamado a las autoridades y también a la Asamblea Nacional, que ellos tienen la facultad de bajar este costo, porque esto ayudaría a que la población pueda participar activamente en este proceso. Alberto, te agradezco por tu tiempo y tus comentarios. Son elementos muy importantes que hay que considerar en este proceso electoral 2021. El tiempo avanza, el calendario avanza, pese a que hay circunstancias que causan mucha preocupación en el tema electoral en nuestro país. Así que esperamos que esta información le sea de mucha utilidad. Un breve corte comercial al regresar más información y entretenimiento. En Buenos Días, Nicaragua.